Gloria a Dios a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, 1 Juan 3.8. Amén. Primera de Juan Tres Tenemos ¿Quién sana? Primera de Juan Tres, ocho Tenemos Gloria a Dios Y vamos a tener que Leemos Con la visión del Padre, del Hijo Llamado a Cristo, San Gloria a Dios Gloria a Dios Dice así hermano El que Practique el pecado Es el diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para despechar las obras del diablo Dice hermano Hay cuatro pecados Graves A una humildesia Que desagrada a Dios Cuatro pecados Graves Que desagrada a Dios Debemos oír De ellos A su humildesia Gloria a Dios Cuatro pecados Que desafían Gloria a Dios Que desagrada a Dios Deben oír de ellos A su humildesia Gloria a Dios Que mi hermanos Y a su nombre Gloria a Dios El pecado hermanos Encierra todo En uno solo En un solo conjunto Dice la Biblia Dice ahí En principio dice A su nombre hermano El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para esto apareció el Hijo Dios A su nombre hermano Dios Quien vive Cristo vive Quien sana Quien sana Quien sana Que a su nombre Gloria a Dios Miren hermanos Hay una advertencia Para el pueblo de Dios A través de la justicia Del Señor Y Dios Es Justicia Amén Y dice hermanos Ahí vamos El 7 dice Mira que es el 7 Como nos habla el Señor Dice Hijitos Nadie os engañe El que hace justicia De estos Como es justo Nadie os Engañe ¿Ya suena mi lesión? El primer pecado Que no le agrada Al Señor ¿Cuál es? Primer pecado La mentira ¿Ya suena mi lesión? Primer pecado Es la mentira Primero dice El que practica el pecado Es del diablo Ahora La mentira De quien es De Satanás ¿O no mi lesión? Cuatro pecados Que a Dios Dona grande hermano Por eso hermano Nosotros donde estemos Usted y yo Donde estemos hermano Siempre debemos Hablar La verdad A su nombre Iglesia Y mucho más No viene al servicio Pastor no puedo Por tal motivo Por este motivo No puedo Pastor que yo me perdone Y también perdone usted Pues no Oye mucho por mi A su nombre Iglesia ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre La mentira Otros buscamos pretextos Hermanos Para no ir a la casa De Dios Otros Buscamos pretextos Es una mentira Siendo y Haciendo y podiendo A veces no lo hacemos Hermano Y a su nombre Iglesia ¿Quién vive Otros? ¿A dónde se encuentran? Estoy en mi casa Dicen Mentiroso No están en su casa A su nombre Iglesia Otros Estoy en el campo Pero están en su casa Metidos ahí Como A su nombre Iglesia Hermanos Toda mentira Si la Biblia Es pecado Delante de Dios Y uno de esos pecados Es la mentira Hermano A su nombre Iglesia ¿Quién vive? Engaña a tu esposo Mentira Engaña a tu esposa Mentira A su nombre Iglesia Todo es mentira Que no agrada a Dios A su nombre Iglesia Usted tiene el mercado No Yo estoy aquí En otro lugar Y a su nombre Iglesia ¿Quién vive? Que respeta con la casera En otro mercado Y a su nombre Y a su nombre O el casero También a su nombre Iglesia ¿Quién vive? Todo es mentira Dice la palabra Y vamos a ver Proverbios 12-22 Libro Proverbios Proverbios 12-22 ¿A su nombre Iglesia? ¿Y a su nombre? Dice así Los labios Mentirosos Son Abominación A Jehová Pero los que hacen Verdad Son Su Contentamiento Miren 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 Los labios Mentirosos Son Abominación A Jehová ¿Quién vive? Miren Miren Algunos A Enfermos Ya se ponen En la casa De Dios Y te diría Llaman A ver ¿Cómo estás? Miren Ay Miren Miren Y a su nombre Y a su nombre Miren Imagínense Hermano Solamente Conciencia Y a su nombre Enfermo De verdad Y a su nombre Hermano Porque la lengua Tiene Poder Si usted dice Estoy enfermo Enfermo Va a estar Aunque no lo esté Pero se va a enfermar Si usted Hasta con Astritis Hasta con Enfermedad O con Llametes Vino del mundo A Cristo Usted ya fue Sanado Y no diga Ay Tengo Llametes Vuelta El Señor Te sanó El Señor Te libertó Porque dice El Señor Que llevó Tus enfermedades En la cruz Lo llevó Todo No es la dolencia No es las enfermedades No es las preocupaciones Todo Llevó El Señor A su nombre Iglesia Y a su nombre Amado En el fuerte Espano Al que vino Al que duele Y dice Hermano Que el pecado Es La mentira Es un pecado Delante de Dios También Engañar O no Mires De repente Pues se va La esposa A hacer cualquier Cosa Y dice Ay No ha hecho nada Está mintiendo Y a su nombre Mires ¿Quién Mires Y a su nombre El fuerte Espano Al que Viva El que rey Cosas Abominables Ahí Proverbios Veintiuno También lo A Veintisiete Lo que dice Hermano El sacrificio De los impíos Es Abominación Cuanto más Ofreciéndolo Con Maldad Mire Hermano ¿No mi iglesia? El testigo Mentiroso Perecerá Más El hombre Que oye Permanecerá En su Dicho Hay testigos Mentirosos También Por ejemplo Hermano ¿Qué es un testigo? Las nobles Que mi Un testigo Puede ser Hermano ¿Usted Que me Ya saqué Mira Pastor O yo Quiero Que usted Vaya Como testigo Diciendo Que Tan Claro Los Violó A mi hija Y es Mentira No No Lo violó Sino Que Se Entregó También Y El pastor Va a ir Como Como Testigo Imagínese Me agarran A paros A todos Y Nos ven Para lejos Mentirosos ¿Por qué? Porque Dios No respalda A los Mentirosos Hermano Eso A Dios No La ¿Quién Vive? ¿Ya Su Nombre? ¿Ya Su Nombre? ¿Ya Su Nombre? En el Fuertes Palmas De Su Cristo Bendito Sea El Nombre De Jehová Cosas Abominables Que hay Hermano Haz Una Humilencia Y A su Nombre A su Nombre Que Sala Que Viene Pronto Aleluya 28 Reven También Dice Así Mire Hermano Aleluya Dice El El Que Aparta Sus Oídos Para No Oír La Ley Ahí Está Que Se Aparta Ah Bueno Yo ya Sé La Palabra Bueno Que Me Importa Ya Ya Quiere Escuchar Más Porque Ya Lo Sé Pero Si Lo Sabe Es A Predicatia Ya No Mientas Ya Su No Viene Si Quien Vive Sus Oraciones También Es Abominable Cuando No Un Hombre Miente Sus Oraciones Son Abominables Dios No Te Pues Vas Yo Te Diga No Me Perdió No Son Abominables Porque Es Un Mentiroso Una Mentirosa A Dios De La Gran Hermana Segunda Iglesia Quien Vive El Capaz Oídos Para No Oír La Ley De Dios Sus Oraciones También No Es Abominable El Que Hace Erraiz A Los Rectos Por Por El Mal Camino El Caerán En Su Misma Fosa Mas Los Perfectos Heredarán El Bien Los Perfectos Hay gente Hermanos Que Chismosean Mintiendo Una Chismos Sería De Mentir Hermanos Por Eso Que Si Hable Cuento A Hermana Yo He visto Al Pastor Una Chica Lo He visto Lo que Está Diciendo Es Es Gravemente Muy Grave Si Usted Me Dice Que Un El Pastor Yo Juntamente Hago En Y Usted Me Ha Dicho Pero No De El Pastor Entonces ¿Por qué? Porque Es Mentira Porque Vamos Le Vamos A Entrar El Pastor Que Le He visto El No Miren ¿Quién Vive? Y A Sin Hombre Y El Fuente De Santa Cristo ¿Saben por qué Aprender eso hermano? Porque Otra vez Ya no Te van a Me A Contar Y Te Cuéntate Cuéntate La Verdad Y A Sin ¿Quién Vive? Y A Sin Hombre Le He visto Alemán Alisa ¿Quién Le He visto Un Hombre De La Mambre Cargándose Ahí Es ¿Verdad? Entonces Muy bien Vuelve A Nuestra Hermana Alisa Es Cierto Si Bendiga Le Trago Al Que La Vista Y Así Es Porque Así Es Hermano ¿Cómo Te va A Decir Una Person Le He visto Tal Y Después Pero No Lo Vais A Decir ¿Cómo Es Eso? Es Es La Manera De Poder Descubrir Nuestra Desobediencia De Pecado ¿Quién vive? Y A su Nombre Y A su Nombre Tiene Por Espana Jesucristo Es Es El Teclado Hermano Que Dios No La Es La Mentira Hermano ¿Cuántos Mienten Hermanos? Los Hijos Mienten También Papá Voy Tengo Clases De Escuela Y Se van Y Cerrar Con Muchachos Por Ahí Mentirosos Y Después Domingos Siete O Domingos Cinco Eso O No Mi Iglesia ¿Quién Mie 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 Debemos Cuidarnos ¿Quién Mie 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 Si Usted Se Mie Que Sabe Vaya Pero Usted Me Mie Lo Mie A Dios No A Dios Y Si Yo Le Mie A Usted Lo Mie No A Usted Sino A Dios Si Usted Me Mie A Dios Que Mi Hermano Me Diga Mañana Cuando No Venga Porque La Ya Está Baja De Respecto La Bajo Ella Para Que No Venga Vamos Vamos A Cuando Ella La Bajada Mentirosa Y Hace Una Mie Dese Quien Viene Hermano Si No No Quiso Venir Quien Viene Hermano Y Hace Una Mie Dese Quien Sana Quien Viene Pronto Tiene Fuertes Palmas Jesús Hermano Amado Señor Jesús Toda Cuando Uno Miente Hermano Todo En Todas Partes Que Hagamos O Mentimos Todo Es Mentira Y Abominación A Jehová Otro Dice Voy a Probar El pastor Si tiene Desenimento De Espíritu A ver Voy a Mentirlo También No Es Nomás ¿Sabes por qué? Porque Tú Sabes Que Estás Haciendo Lo Malo Y No Sabes Que Papá Dios Te Puede Una Palicia Hermano Porque No Está Probando El pastor Está Probando A Dios Dios ¿A Su nombre? ¿A Su nombre? Una vez Llamé Y dije No Está Mintiendo ¿Dónde está? No Más Le dije Yo ¿A Su nombre? ¿A Su nombre? ¿A Su nombre? ¿A Su nombre? Todo lo que hace Hermanos Uno 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 Lo puede ser Pero Dios Está Píndote ¿A Dios? ¿A Su nombre? ¿A Su nombre? ¿A Quien salva? ¿A Quien viene pronto? En el fuerte Palma Jesús Cristo Aleluya Todo Es mentira Y es pecado Delante De Dios Hermano Si es que hermanos No podemos mentir Nosotros Amén El mundo Puede mentir Hermano Miente Otra cosa Otra cosa Cuántas cosas Dice esto El otro Nada hermanos Pero cuando Estamos como cristianos Creemos que Dejar las mentiras Ya Dejar Rapidísimo Las mentiras No me digas Ay Para todo Es un proceso Todavía me va Un poquitito Más Nada O no Miene ser Mentira Es mentira No hay mentira Piadosa Como dicen No hay nada Hermano Mentira Es mentira Y los mentirosos No entrarán al reino De los cielos Amén Hermano Hermano Quedan todos Por Dios Con mentirosos ¿No? A su familia ¿Qué es lo hermano? Nada hermano No puede nada Se puede mentir Porque Dios Los ve hermano Usted Usted y yo Podemos engañar Pero Dios No lo podemos engañar Porque Dios Conoce tu corazón Conoce el mío Y conoce Todos aquellos Que estamos Le damos al Señor Él conoce Que mi hermano Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre El infuato Espana Feliz Hermano Hace una Ahí Es su vuelta Dice A su nombre Si el hermano Carlos Es terreno El 10 Para la casa De Dios 200 mil ¿Cuándo es un 20 mil Sores para el Señor? A su nombre A su nombre Son 5 años De comida Dice A su nombre ¿Quién vive? Y a su nombre A su nombre Dice De repente Lo vendió Por 100 mil Y trae El 10 De 50 mil Nomás ¿Qué va a pasar ahí? Mentiroso Y ladrón Y a su nombre Y vamos a ver Vamos a ver Aquí En el libro De Hechos A su nombre A su nombre ¿Quién sana? ¿Quién viene pronto? ¿Quién sana? ¿Quién sana? ¿Quién sana? ¿Quién sana? Sana y sana Amén Y a su dominancia Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios Buscamos en Dios De Hechos Gloria a Dios ¿Quién vive hermanos? ¿Quién sana? ¿Quién viene pronto? Cristo Cristo ¿Quién viene? Pronto ¿Quién va a la iglesia? Preparado Preparado Miren hermanos Lo que dice ahí En Dios Hechos 5-3 5-3 Miren lo que pasó Les pasó hermanos Por mentir A Ananías Y a Zafira Que mi hermano Ya su nombre Ya su nombre Dice así Y dijo Pedro a Ananías ¿Por qué Dios no va a sanar Su corazón? Para que mientes Al Espíritu Santo Mira Dice que cuando Tú mientes Hermano No mientes Al hombre Mientes aquí, al Espíritu Santo no mientes o no, mi lección hermano José vende dos borregos y trae lleno de un borreco nomás y lo otro, ¿qué pasó? hay alguien para casa con mi comida, mentiroso ya no mientes ¿qué es mi hermano? ya es el hombre no mientes al pastor ¿lo mientes a quién? ¿a quién lo mientes? ¿a quién lo mientes? al Espíritu Santo y dice ahí, mira y mira que dice ¿quién llena esto? ¿quién llena esto? el diablo ¿en dónde? en tu corazón porque Satanás no quiere que tú seas bendecido hermano eso primero tienes que entender Satanás no quieres que tú seas bendecido un pueblo próspero un pueblo prosperado un pueblo bendecido un pueblo enriquecido un pueblo enriquecido por Dios Satanás no quiere hermano y pensamos que no con no dar pensamos con robar pensamos hermano que estamos bien y dice ahí ¿quién lo metió eso? ¿de Tacañez? a el diablo el diablo con el fuerte pues hermano ¿quién? el diablo tiene miedo a hablar al diablo también que lo tienen abrazado y hace una humildad y hace una humildad y hace una humildad reteniéndola y no y no y no se de que daba a ti y bendías y no es y no estaba en tu en tu poder porque fuiste esto en tu corazón pusiste esto en tu corazón has mentido a los hombres si no ahí dice adiós mi hermano por eso vivimos todos hermanos todos todos hermanos enfermos físicamente vivimos hermanos todos todos preocupados porque hacemos a veces y decimos ¿para qué? y sea lo que dice el diablo sea lo que dice el diablo ¿para qué? si Dios quiere es rico ¿para qué quiere perder a Dios? Dios ¿y hace una humildad? ¿quién vive hermanos? y la mujer fue lo mismo y ¿sabes qué es lo que digo ahí? si tú no vienes el precio de la humildad porque si fácilmente usted ven yo una humildad puede decirlo al pastor pastor mire yo crecí tanto pero que me perdone Dios pero solamente voy a dar una mitad porque eso eso no era tiempo eso le iba a dar todo es diferente hermano fácilmente como tú dueño me puse el pastor tengo una casa ahí después que lo venda me lo traigo todo pero en el momento que tú lo vendes ve la tratada ahí ay Dios mírase me jodo una parte no hace y eso se mete podía decirle al pastor por ejemplo Ananías podía hacerlo díselo a Pedro para que Pedro no voy a dar codo que Dios me fue no respetó va a dar codo a Pedro pero te voy a dar esto nomás entonces pero ahí no estaban mintiendo sino estaban diciendo la verdad pero él dijo no solamente estos más me vieron por la heredad y después que habían recibido más entonces estaban mintiendo eso no vive el Señor entonces la mentira no es Dios los nombres van ¿quién vive? ¿le hace nombre? ¿le hace nombre? ¿le hace nombre? de Juan de Spalma que significa y dice hermanos ahí en mí lo que dice el nueve y Pedro dijo ¿por qué convidiste en en intentar al Espíritu del Señor y aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido ya te sacarán a ti dice al instante ella cayó a los pies de él expiró y cuando cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron de la de los sepultaron junto a su marido míren mírenlo o no mirense juntos a su porque también había mentido hermanos escuchen mi iglesia o si mírenme escuchen hermanos hermanas si su marido miente no sean cómplices es mejor que me lo digan aquí para ahí tengo este humo con martillo con eso los sabros humanos no mi iglesia esposo si sus esposas mientes no compartes con ellas y sabes yo a veces hermano dice una vez a mi una pareja le decía y tú dices al pastor ya sabes y sabes que la había dicho no es no es el pastor con maría seguro imagínese hermano que mi hermano o sea que tu esposa le dice al pastor que tú estás mal o sea que te vien diá o si te ve tu corazón cosas que no debes ser mami agradece si tu esposa lo dice el pastor para que el pastor te exhorte y hace nombre porque recuerda que el pastor como un padre espiritual y hace una ambivencia y hace nombre hermano y hace nombre y la muerte espalda que se dice aleluya no hermano hay que ser endemoniado puede decir esas cosas hermano que no no enojes tu esposa le dice al pastor cuando tú te portas mal creado en tu casa no hermano no te enojes porque ese hombre era yo también mal creado hermano y mi esposa le decía al pastor pastor el al está que te porta mal el pastor me cortaba duro hermano es bueno que el pastor los sexuales también en el hogar en el matrimonio o no mire quien vive y las esposas también cuando tanto pero cuando salga al país saca las garras pero después se llama colombre no no se venden por un plato de comida no se venden hermano por un plato de comida no se venden porque si usted hermano si usted es hombre de su marido o usted hombre de su esposa mentalmente los dos van a ir al infierno los dos porque son cómplices dice la biblia nanías y zafira fueron cómplices pero si zafira decía nanías tú estás mal que sucedía ella no moría pero por mentir también ella murió a los dos ya son los miles ¿quién viva? por eso no sean mentirosos traigan el último son traigan y a su nombre hermano y a su nombre de los guachos de su siembra ven en sus guaros también traigan toditos a su nombre iglesia ¿quién viene hermano? y a su nombre hoy va a tener esta juguando para acá a sus espaldas y a su nombre iglesia ¿quién viene hermano? por eso hermano la palabra Dios nos exhorta nos enseña nos dice hermano para poder caminar en la bendición en el Señor yo sé que cada día vamos escuchando vamos viviendo la palabra yo sé que el Señor nos va cada día enseñando hermanos y vamos cada día buscando y vamos cada día ser temerosos de Dios es una humildesia el segundo pecado el egoísmo es una humildesia el egoísmo es una humildesia ¿quién vive? ¿quién sana? ¿quién salva? el segundo pecado es el egoísmo egoísmo vamos ubicados en 1 de Juan 3.16 a 18 1 de Juan 3.16 3.16 a 18 dice así en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner vuestras vidas por los hermanos pero el que tiene él mira el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él su corazón ¿cómo mora el amor de Dios en él? mire hermanos ¿qué es un egoísmo? no ayuda a tu prójimo es un egoísta quiere tener tú nomás no compartes o no mire o no mire ya su nombre ya su nombre mira si tu hermano ves que tu hermano tiene necesidad y no ayudas a tu hermano o no mire o no mire que mi hermano que se va a ver o no hombre como pues puede morar el amor de Dios en nosotros que alguien venga hermanito hablamos de los hermanos espirituales por favor que venga hermano Carlos Luis pastor e impréteme unos 5 palitos para necesito para algo mami hermanito llévalo así como tu lo llevas y lo traes está bien está bien no se desvergüenza pero lo lleve y no lo trae está mal hermano hace unos miles que mi hermano llévalo hermanito cuando se ocupa lo traes nuevamente entonces yo no soy egoísta ¿me entiende? pero si a usted no sirvieron y si a usted no le gusta servir usted es un egoísta que compre para el pastor que es que se creyó que ocupar cosas para él eres un egoísta hermano te gusta que te den no te gusta compartir eso es un pecado mire hermano es un pecado delante de Dios el egoísmo hermano tú no más que esté de él y si tú ves que tú tienes para poder apoyar dale hermano nunca pide su condición ay porque no trabaja no hermano dale porque lo que tú haces con él lo haces no con él sino haces con Dios amén hermano hermano hermanito tal vamos a vamos a aquí vamos a sembrar camotitos chilititos chingles todo para comer hermano esa es la persona que quiere apoyar a su prójimo los hermanos carlos lo harán los hermanos van siembran después comen camote chile papa oca yugo camote cuyo no pide con una humildes pero como ese boito no dice nada a su humildes y a su nombre quien vive hermano oye hermano sabes por qué porque los hermanos de Cristo saben que debemos entender hermano porque el amor de Dios es grande hermano y a su humildes quien vive y a su nombre porque dice la Biblia que cuando Dios da bendice Dios da para todos ya se lo miren pero otros tienen pero quieren más eso es egoísta dice la Biblia que es un pecado de Dios ya se no mi hermano hijitos míos nos amémonos dice no nos amemos de palabras sino ni de lengua sino de hechos y en verdad si tú amas a tu hermano si tú amas a tu hermana comparte lo que tú tienes si tú tienes hermano si tú tienes papas amordonados compártelos porque eso se va a picar el gusazo se lo come se pudre hermano usted ha visto más a la gente rica son egoístas o no porque hermano mire aquí nomás en Cerro Prieto esas empresas que hacen la puta que está caída muy madura lo hacen que dan hueco y le tienen hermano y que los le vienan regalarlo para que yo lo vendiga más a ellos no quieren hermano son egoístas son egoístas no les gusta compartir ellos no más quieren ser ricos tienen que compartir con el pobre un hombre que vive en el fuerte de Palma Cristo estamos contentos hermano y así no o ve a tu hermano por ahí golpeado desnudo saca tu polo saca tu ropa o ven o cubre con una ropa encima tu chompa cubre el que está descubierto o no mi iglesia a su nombre y a su nombre cubre hermano a su nombre mi iglesia vamos a buscar Lucas a su nombre mi iglesia quien sana quien salva que viene pronto que viene pronto Cristo viene pronto a llevar a los mismos todos los dominones a los nómiles a los nómiles quien viene hermanos y a su nombre y a su nombre gloria bendito sea el nombre de Jehová que lindo buscar a Dios mire hermanos Lucas diez mil cinco dice así el buen samaritano dice he aquí un índice de la ley se levantó y dijo para probarle al maestro haciendo que cosas heredales de la vida eterna y le dijo que está escrito de la ley como lees y a quien respondió dijo amarás al señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien ha respondido haz esto y vivirás pero el que pero el que queriendo justificarse a si mismo dijo Jesús y quien es el prójimo respondiendo Jesús dijo un hombre descendió de Jerusalén agericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron heriéndole se fueron dejándole medio muerto aconteció que descendió un sacerdote de aquel camino y viéndole pasó de largo a si mismo un levitas llevándole cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia y acercándose viendo sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su calmadura lo llevó al mesón y cuidó de él y al otro al otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesón al mesero y le dijo cuídale de todo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese a unos mil mire hermano un sacerdote un levita no la ayudó y así muchas veces hay cristianos duros hermano yo estoy bien yo tengo todo ese borracho cochino recuerda cuando eres un cochino también un borracho de los perros también los no es malo ese es un egoísta hermano mira el sacerdote es egoísta y conocía la ley conocía la palabra de Dios que tenía misericordia con su prójimo el levita peor imagínese que tenía un mundano imagínate como decir un mundano imagínate un samaditer es un hombre sin mundos un hombre mundano y que tenía ganado ese prójimo mire que ejemplo nos da que ejemplo nos da hermano y a su nombre y a su nombre usted puede por camino puede encontrar un hombre caído de repente borracho caído levántelo no importa lo que usted puede gastar hermano si usted tiene un día de trabajo y si usted gasta más de lo que ese día deja y nunca digas ay ha pedido mi trabajo por este borracho no usted ha ganado lo que Dios le está ordenando con mi iglesia y a su nombre y a su nombre nunca usted déjenlo a ese hombre ahí y daba a un hombre hermano perdí hermano una vez la siguiente hermano las motos se levantó el club abajo lo que eran harta gente afuera cuando cuando lo andé todo por el mundo nadie sabía afuera y nadie consiguió y eso no mire este hombre se mató y mire pero más Dios hermanos es que nos ayuda y que nos ayude Dios para poder hacer estas cosas no mire el tercer pecado la envidia la envidia y a su nombre y a su nombre y a su nombre quien sana quien salva es igual el egoísmo con el que es igual hermano a su nombre hermano que vive primero Samuel 18 y a su nombre y a su nombre y a su nombre primera de Samuel 18 que vive hermanos 6 9 6 9 dice así aconteció que cuando volvieron volvían ellos cuando David volvió volvió de matar al filisteo salieron la mujer de todas las ciudades de Israel cantando cantando y danzando para recibirlo al rey con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían saúl y dio a su miles y David a su diez miles y se enojó saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dio un diez mil y a miles y a miles no le falta más que el reino que el reino mi hermano no le falta más al reino imagínese hermano la envidia imagínate saúl tuvo envidia porque dijo saúl y dio a mil y David y dio a diez mil y saúl dijo que pasó si yo soy el rey por eso no tengamos envidia si ves un hombre usado por dios nunca tengas envidia dios señor úsalo más señor y si tú ves a un hombre que prospera y tiene dios señor bendícelo señor más porque en un tiempo dios te bendecirá también que mi hermano que le envidies mal hermanos envidiarlos hay pastor ya tiene esto hay pastor tiene otro hay pastor tiene esto el otro ay Dios también quiero vergüenza nunca envidies a la persona nunca envidies hermano porque envidia es malo hermano es un pecado delante de dios si yo no me da paz tranquilo todavía no es tu tiempo gloria a Dios y a su nombre gloria a Dios saúl envidió a Dalí y que dijo saúl que él mató más que yo y su mente mata mi reino que me quite que me quite mi reina si alguien dice que tú eres más que el otro y el gracias señor si todavía no eres más que el otro nivel dígame un día te voy a voy a vigilar voy a vigilar voy a más más que mi pastor yo te va a dar porque así no se consigue hermano así no se consigue tu no vives por eso la envidia es un pecado delante de Dios si el otro año hermano Carlos tu vecino no te produce más gracias señor yo gracias señor porque recuerde que yo también nos aprueba hermano nos va a aprobar Dios quien vive quien sana quien sana 18 69 a unos miles quien vive el cuarto pecado el cuarto pecado agárrense hermano agárrense el cuarto ¿saben cuál es? a ver ¿cuál piensa que es? este cuarto pecado díganme ya es la mentira la mentira es uno haz una humilencia el otro es el egoísmo que no te gusta compartir no te gusta hacer nada el otro es la envidia y el otro ¿cuál será? ¿usted sabe cuál será? a a a a ¿quién eso no es una humilencia quien se reveló contra Dios en el cielo ¿ah? lute era lute él se hizo diablo y quiso ser ese diablo hermano y cuántos hermanos que se revelan contra Dios contra su pastor se hace diablo también así es una humilencia es la rebeldía ¿una humilencia? ¿quién vive? Cristo vive ¿a su nombre? gloria a Dios ¿a su nombre? gloria a Dios ¿quién sana? Cristo ¿quién sana? Cristo la rebeldía hermano la rebeldía es un pecado delante de Dios gloria a Dios y a su nombre y a su nombre y a su nombre gloria a Dios ¿quién sana? Cristo ¿quién salva? Cristo ¿quién de pronto? Cristo mire lo que dice ahí 1 Samuel 15 23 15 23 Samuel 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel 15 23 que dice así mira porque como pecado de de adivinación es la rebelión y como ídolo en la tria la honestinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey mire hermano ¿quién se rebeló contra Dios? sí pero en esta parte de la Biblia ¿quién se rebeló? Samuel ¿quién era? Samuel ¿quién era? ¿qué era Samuel? un profeta y cuando se va le dice ¿a quién le dice? que se había rebelado contra Dios no no mereció a Dios ¿quién era? Saúl Samuel le profetiza a Saúl y dice Dios abopina la rebeldía por cuando tú nos obedeciste a Dios él te quitará tu trono él te se 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 nada la rebeldía a Dios la grande hermano y a su nombre por eso mi hermano nunca te rebeles nunca te vuelas como niño pero somos niños pero ya sabidos y a su nombre y a su nombre y a su nombre que vive en el fuerte espalma Cristo de mal mi hermano dice que es como adivinación la rebelión y como como ídolos e idolatría la coordinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también desechará para que no seas rey al sobre la y a su nombre mire hermano cuando algo te pica la palabra de Dios nunca te rebeles con el predicador porque lo estás haciendo no con el predicador sino con Dios si tú sabes enojado por las palabras de Dios si tú sabes enojado por las palabras de Dios nunca te enojes por las palabras porque la palabra del pastor ni el pastor habla porque quiere hablar sino que Dios habla pero del pastor haz una humildesia y cuando en mí los viejos también igual haz una humildesia no te enojes y di así, gracias Señor lo que me hagas me hagas cuantas veces te soy rebelde hermano cuando uno pierde con Dios, que lindo hermano maravilloso te digo esto con experiencia te digo esto con experiencia hermano porque yo creo que el trabajo del Señor es un humildesia que es mi hermano y a su nombre gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios tiene fuerte palabra aleluya por eso mi hermano la palabra la palabra de Dios es en toda nuestra manera de vivir es que usted y yo lo vivamos a un hombre y a su nombre la rebelde es como una adivinación idolatría ¿por qué idolatría? porque siempre lo tenemos ahí ahí lo tenemos ¿para qué? ¿para qué vos darte? ¿ah? haz una humildesia para Dios vamos a decir que lo tomo yo porque yo tenemos una casa de Dios que ser imagínense ahí está la casa de Dios ¿quién es mi hermano? ¡histo de ver! y haz una humildesia por eso mi hermano avancemos con el Señor busquemos a Dios imagínense queremos andar así que está allá hay que dar para el Señor hay que dar hermano porque yo trabajo por mí yo fui de trabajo hermano yo tuve de trabajo haz una humildesia y mi hermano ten en fuertes palmas a Cristo ven en el Señor y a su nombre y a su nombre por eso la iglesia busquemos a Dios de todo corazón y pedirle a Dios que te ayude para que puedas abrir las manos también una mente nueva una mente renovada en Jesús y eso es lo que Dios quiere los dos hermanitos busquemos a Dios de todo corazón haz una humildesia y a su nombre y a su nombre den en fuertes palmas en el Señor y a su nombre Dios y a su nombre y a su nombre y a su nombre